Hola, hola mi querido Capricornio, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ti para la semana del 16 al 22 de mayo, pero recuerda que si estás viendo la lectura fuera de fecha, porque ahora es tu momento de escuchar este mensaje. La lectura puede que te resuene, puede que no, pero si te gusta y te resuena, le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, le puedes dejar tus comentarios y recuerda si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido. Y si te gustó la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá abajo y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, Capricornio. Vamos a ver tus energías y dice que muy pronto. Dice Capricornio, decide exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Wow. Ok, mi querido Capri. Y aquí abajo te dice que hay química, siente una fuerte atracción magnética. So, básicamente eso que tú estás deseando, ok, está diciendo acá los ángeles del amor, que es algo mutuo, es algo que la otra persona, la persona que a ti te interesa, siente igual que tú. Están ustedes en la misma página, hay una fuerte atracción entre ustedes y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Vamos a ver. Ok. Bueno, Capri, 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 Capri. Siento que acá, fíjate, aquí te está saliendo una tirada fuerte, ok. Aquí tengo la carta de la torre, la carta de la torre. Acá me está hablando de que viene un cambio de tu vida. Es algo que te va a cambiar la vida, ok. Es algo que es inesperado, algo que va a suceder. Es algo que quizás sea un cambio violento en tu vida, algo drástico. Quizás, no sé, puedas tener un matrimonio y que de momento pasar por un divorcio, una situación quizás un poco difícil, un poquito conflictiva. Aquí me está diciendo que podría haber como mucha pelea, mucha discusión, muchos conflictos. Aquí me dice esta carta, me dice que hay terminación total, hay transformación, hay cambios en tu vida. Mi querido Capri, ¿qué te puedo decir? Esto es lo que me está saliendo acá. Y me dice que viene una... Vienen tiempos difíciles para mi querido Capricornio. Viene, dice que te vas a sentir... No te vas a sentirte como frustrado, frustrada por todo el cambio, la situación que viene a tu vida, ok. Pero siento que de alguna manera esta situación, todo esto que va a estar sucediendo en tu vida, Capri, siento que de alguna manera es para hacer ese cambio en tu vida, para hacer una transformación en tu vida, para hacer un renacimiento en tu vida. Porque fíjate que te sale esta carta, es una carta de opciones. Siento que vienen opciones para ti. Siento que vas a sentir como que... Yo te diría como que vas a estar teniendo muchos... Van a surgir muchas oportunidades. Van a surgir muchas opciones para ti en materia de amor, ok. Y siento que de alguna manera quizás esto que va a suceder en tu vida va a ser algo necesario, ok. Algo necesario para que tú puedas lograr lo que tú estás deseando, mi querido Capricornio. Wow, viene... Pero es un cambio grande. Es un gran cambio para Capricornio. Wow, wow. Fíjate Capri, a pesar de que el cambio va a ser fuerte, yo podría relacionar esta primera línea con un divorcio, una separación, una situación, quizás una tercera persona en discordia aquí, que quizás por eso pueda terminar no de muy buena... de no en paz, esa ruptura que podrías tener tú con tu pasado. Pero siento que de alguna manera tú vas en busca de esto. Tú vas en busca del amor. Tú vas en busca de tu alma gemela. Tú vas en busca de tu alma gemela. Hay alguien... Hay algo fuerte que te está dando, mi querido Capri. Y siento que hay algo que es más fuerte que tú. Hay algo que ya definitivamente te está diciendo que ya no... Ya no quieres como insistir. Ya no quieres como... Como te digo, no quieres sentirte más con ese vacío. Tú necesitas algo que te llene, algo que realmente te complemente. Tú quieres sentirte vivo, viva. ¿Qué te puedo decir? Siento que podría esta persona... Siento que esta persona estuvo ya en tu vida. Esta persona es parte de tu pasado. Es alguien que a pesar de quizás haya un distanciamiento entre ustedes, siento que sigue habiendo esa química, esa conexión entre ustedes. Es alguien que está dispuesto, dispuesta a esa reconciliación, si fuera tu caso. Acá tengo que vas a estar... Una vez que fíjate, esta carta me dice que después de la tormenta siempre llega la calma. Y una vez que todo esto suceda, va a ser fuerte, va a ser brusco, va a ser algo que va a estremecer, como te digo, tu vida. Pero finalmente tú vas a lograr lo que tú quieres, Capricornio. Siento que finalmente después de toda esa tormenta que vas a estar viviendo, viene la paz, viene la alegría, viene la felicidad a tu vida. Y eventualmente tu familia te va a estar apoyando en esos cambios que tú puedes estar haciendo. Así que aquí tienes la carta de la luna. La carta de la luna te dice que vas a estar viendo finalmente como que vas a abrir tu corazón a las cosas verdaderas. Vas a dejar de esconder quizás tus sentimientos. Siento que vas a mostrarte tal y como eres. Vas a enseñar lo que realmente tú quieres. Vas a estar abierto a tus cambios y a tus intuiciones. Vas a seguir tu intuición. Siento que vas a seguir, en este caso, tu intuición con todo tu corazón y vas por lo que quieres, mi querido Capri. Siento que vas a vivir una etapa de mucha, mucha pasión eventualmente. Y aunque quizás piensen que como que estás haciendo algo loco, yo te puedo decir que esta carta me está diciendo que ese cambio que tú puedes hacer en tu vida es un cambio duradero. Es algo que va a venir a tu vida como para quedarse. Siento que de alguna manera quizás te demoraste mucho en hacer este. Quizás esta situación va a terminar de esta manera precisamente por haber aguantado tanto, por haber esperado tanto. Y siento que es un cambio, es una relación que va a ser de largo término, que va a ser un cambio estable. Siento que vas a tener el control de la situación y el control del amor. Aquí tengo un 9 de copa. Un 9 de copa nos habla de deseos hechos realidad. Siento que viene abundancia en materia de, yo te puedo decir, en materia de amor. Viene mucha, mucha abundancia. Siento que vas a tener abundancia en lo que viene siendo la salud. Siento que viene abundancia en lo que viene siendo economía. Siento que esta carta me dice que la vida va a ser muy buena y generosa contigo, mi querido Capri. Siento que tus deseos se van a estar cumpliendo y esta persona definitivamente es tu alma gemela, tu llama gemela. Fíjate que te salieron las dos almas gemelas, llama gemela. Tú quieres, es como que entre ustedes dos hay una conexión totalmente, absolutamente de química. Aquí hay una química increíble y aquí te dice que muy pronto tú vas a estar donde tú quieres estar, mi querido Capri. Wow, wow, para ti. Siento que, fíjate, siento que acá me está diciendo que viene, esto viene, va a ser, va a ser por escrito la situación. Así que probablemente venga acá un divorcio, venga acá un matrimonio con esta persona. Siento que, tómalo como te resuene, pero siento que acá vienen cosas buenas para ti. Dice que vas a hacer cosas como oficiales. Vas a hacer cosas que van a suceder y que van a suceder en serio. Tú vas en serio en estos momentos, mi querido Capricornio. Wow, 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 wow. Yo creo, Capri, que esta es la lectura más fuerte que he tenido en todas mis tiradas. Es la más fuerte y te tocó a ti, pero siento que a veces los cambios son necesarios y siento que en tu caso lo estás sintiendo, lo estás deseando, lo estás necesitando mucho ese cambio. Y te digo, tómalo como te resuene, pero ahí siento, wow, algo que va a cambiar totalmente, drásticamente el curso de tu historia. Así que vamos a ver un consejito del oráculo de la sabiduría para Capricornio, que lo va a necesitar. Consejo, consejo, consejo para Capri. Un consejo para Capricornio. Ok. Capri dice, uf, como mismo yo hice. Así mismo Capri, respira, respira. Respira, déjate llevar. Es como que siento que vas a sentir, a pesar de todo esto que vas a estar viviendo, vas a sentir alivio, vas a poder respirar profundo. Vas a decir, wow, finalmente hiciste lo que quería, finalmente estás donde quieres. Siento que finalmente vas a poder respirar aliviado, mi querido Capri. Te digo, tómalo como te resuene, pero así lo siento. Y tu número de la suerte va a ser el número 29. Ok, aquí te voy a dar un consejito de tus arcángeles, un consejo para Capricornio. Damele un consejo lindo a Capricornio. Vamos a ver Capri. Consejo lindo para ti. Dice Capri, vivir saludablemente. El arcángel Rafael dice, come bien, duerme lo suficiente y haz ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. Así que siento que de alguna manera vas a hacer, como que vas a retomar el control de tu vida. Vas a hacer un cambio, vas a hacer un cambio radical. Vas a hacer un cambio en tu vida, en tu estilo de vida. Siento que estos cambios, dice, que vienen para bien. A pesar de que al principio no lo parezca, pero siento como que muchos Capri van a estar haciendo lo que quizás tenían que haber hecho hace mucho tiempo. Y qué más te puedo decir yo, mi querido Capri, que no te han dicho las cartas. Te puedo decir que si te gustó, recuerda dedito arriba, compártela, no te la quedes. Activa la campanita si eres nuevo, déjame tus comentarios Capricornio. Y yo como siempre te envío todas mis mejores vibras. Que todo te vaya muy bonito. Te envío todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao. Bendiciones de tu gitana.